¡Oh, oh, oh! Dale play, dale play, si miren. Vamos, Renato. ¡No, no, no, no! ¡Agua! Ahora sí, ahora sí. Vaya, mamá, arruma, mi gente. Saludos también a las buenas salseras que estamos ahí. ¡Dale! ¡Role! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, mamá! ¡No, no, no! ¡Pero ahora! Dime que voy a marte. Solo me pido un poco de seguro. ¡No me hace sin querer! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En el que yo y en el que yo Siente primero, al primero del amor Porque ese de mi, mi corazón se sorribe Al que nunca hay ganas, son amigos Tú ven a tus ojos, son amigos Al que nunca hay ganas, son amigos Al que nunca hay ganas, son amigos Ay relojé, todo para nadie Me lo recuerdo, me lo recuerdo Te lo recuerdo, te lo recuerdo Te lo recuerdo, te lo recuerdo Buena enfermedad feeling adelantado y cuando elワal el virus agua Agua No hago suena No hago suena No hago suena No hago suena Vamo Agua Agua Tú eres una mentirosa Tú eres una valga de vida Con las cosas que voy a estar Tú eres una mentirosa De mi puta pobreza Tú eres una mentirosa Tú eres una patina Porque tu las comienzas Sonida eninizada Pienso la mentirosa Y tú eres un mentirosa Tú eres una mentirosa Porque tu las comienzas Chara lada, las mentirosa Tú eres una mentirosa Tú eres una mentirosa Tú eres una mentirosa Porque tu las comienzas Yo no hago si no voy a estar Maine ¡Hey! ¡Panamá arriba! ¡Panamá arriba! ¡Panamá arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pede de todo contigo! ¡Gracias! ¡Chabras! ¡Ey! ¡Coco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como sana! ¡Para la tenedita se vuelve a� symmetry, ¡BRAMDI! ¡Al dividido de conminent oh! ¡Chabras a la tuve tempidos amén! Nunca lo pensamos que le diueron, ¡Para la palabranej¡,pseura veneno! ¡Nunca dado! ¡Chabras a la tuve tempidos amén! ¡Team de historias! ¡Ten cuidado! ¡Banes está! ¡Hobracias! ¡Chabras a la tuve tempidos amén! Y no vay, ni vay, ni vay, ni vay... ieth ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!